La idea de Revista Número es tratar de mostrar distintas realidades, todas a través de la fotografía. Y toda nuestra revista está diseñada para que la fotografía sea la protagonista. Encuadre es una productora audiovisual que realiza una serie de servicios. Uno de ellos es N121, que es un programa de periodismo de investigación. Somos un buscador de rutas por el Monte Navarro y acompañamos cada ruta de contenido periodístico, multiformato y en profundidad. Orbella te ofrece historias que nadie más te cuenta. Y encima esas historias están relacionadas con una experiencia que tú vas a vivir y que por lo tanto aportan valor a tu experiencia. Revalidos es un proyecto que nos proponemos ser el medio de comunicación de referencia sobre el deporte paralímpico en España. Pero al dirigirte a una audiencia discapacitada tienes que trabajar muchos formatos porque en función del tipo de discapacidad se sienten más a gusto con unos u otros. Entonces somos un proyecto que trabajamos todos los formatos, por así decirlo. En The White Side puedes encontrar reportajes de gran formato y mucho multimedia, lo que son vídeos, fotografías de buena calidad. No intentamos enfocarnos más en cómo es vivir en la montaña, por así decirlo, y en la nieve, más que en cuestiones de cómo hacer para... Lo que pretendimos hacer es una adaptación de XL semanal, pero para un público de entre 11 y 14 años. Lo que nos apetecía, además de entretener a los niños, era también cómo informarles y contarles un poco lo que está pasando. Nuestra web, lo que queríamos básicamente era abarcar toda la diversidad que tiene San Fermín, cómo se vive desde adentro. Crestre es una página web cuyo subtítulo o lo que le define es que es una ventana a la vida ecológica. Queremos hacer un periodismo que se posicione a favor de un cambio y de que cada uno de nosotros sea capaz de coger nuevos hábitos en favor de cuidar el planeta. En España en total hay 23 programas de periodismo e investigación. ¿Qué pasa? Que hasta ahora en Navarra no había ningún programa de periodismo e investigación que informara sobre la comunidad. Creemos que nuestro público es bastante amplio porque podría ser una persona de entre 25 y 55 años, que simplemente le interesa la cultura visual y crea que a través de una revista puede conseguir la contemplación y la pausa. Como marca puede mostrarse como un medio que también se preocupa por las nuevas generaciones que vienen, que se preocupa por los niños, ya no solo de entretenerles sino de formarles. Y luego, por ejemplo, al final, si tú estás acostumbrando a un niño a leer tu suplemento o tu revista, cuando crezca pasará a leer XL semanal y pasará a comprar tus periódicos. Tú sueles decir, pues al cliente, si no hay necesidad, se la inventas. Pero en este caso hay necesidad. Hay una comunidad ya existente, hay una comunidad potente, que siempre se pregunta, oye, ¿no hay un medio de comunicación solo de San Fermín? ¿Por qué no? ¿Por qué nadie se encarga de eso? ¿Por qué no hay improvisaciones todo el año? ¿Por qué no me dan información que a mí me interesa? Uno de los aciertos fue el equipo que tenemos y cómo lo formamos y las personas que forman parte de él. No nacimos como un grupo de amigos, pero creo que ahora tengo 10 nuevos amigos. Una cosita tan pequeña, de una idea que surgió un día que íbamos por la calle, a lo que se ha convertido hoy, pues está muy bien. Hemos conseguido sacar un programa de televisión que realmente se ha emitido de verdad. Es decir, como que hemos conseguido nuestro objetivo, nuestra meta era llegar a ser emitibles. Y lo hemos hecho. Creo que ha sido una gran oportunidad que la universidad ofrezca este espacio, porque son seis meses en los que puedes dedicarte a hacer algo que no vas a poder hacer posiblemente en los siguientes seis años de tu carrera. Pocas veces a lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de hacer lo que tú quieras. Y si sale bien o sale mal, depende de ti. Y sobre todo también todo el trabajo que vas haciendo se va reflejando. Claro, esto no es estudiar, esto es sacar adelante un proyecto periodístico. Gracias por ver el video.